Ya sabemos que cuando m igual a 0 es un sistema incompatible. ¿Vale? Ahora vamos a ver cuando m vale 3. Cuando m vale 3 me queda 2, menos 4, 6, 6, 0, 3, 2, 4, menos 3, 6, menos 9, menos 9. Repetimos. Entonces yo ya sé que el rango de A es 2. El rango de A' es 2 por lo menos, por lo menos. 6 por 4 es 24, menos 12 es 12. Ahora tengo que probar. Las dos primeras. Con la tercera. Esto es. Menos 54, más 4, 4, 16, por 3, 48, 0. Menos más 36, menos 6 por 4, 24, por 2, 48, 0. Me he equivocado. Me he equivocado. Menos menos 72, 0, más 36, más 72. Efectivamente me da 0. Y todavía me queda por probar la segunda con la tercera con la cuarta. Que son todas las combinaciones posibles que hay. Esto es. Más 72, más 144, menos 27 por 6. 162, menos 72, menos 72, menos 72 otra vez. Y me da a mí la nariz. Y me da a mí la nariz, que el que me queda va a ser 144. Un fuerte. Pero... No puedo. 72. 144. Menos 162. Menos 72. menos 16 por 9 9 por 54 144 si yo sé que me va a dar 0 ¿y cuál me queda? 162 que es 6 por 6 es 36 18 por 9 ¿no? y a este, este, este 0 ahora cuando los 3 me dan 0 ya puedo decir que el rango de A es 2 el rango de A es 2 y el rango de A' también es 2 porque no he podido encontrar ninguno de orden 3 que sea distinto de 0 y como es menor que el número de incógnitas sistema compatible indeterminado esto lo tiene que hacer siempre y os va a caer seguro es 1 y el rango de A. que el rango de A. que el rango de A. que el rango de A.